Una extraña declaración sorprendió a propios y extraños en las instalaciones del colegio José Faustino Sánchez Carrión. La congresista de Fuerza Popular, Paloma Noceda, aseguró que ella no presentó el proyecto que impulsaba que el Instituto Peruano del Deporte absorba a la Federación Peruana de Fútbol, con lo cual nos desafiliaría inmediatamente de la FIFA y por ende nos descalificaría del Mundial Rusia 2018. Sí, esa fue una falsa noticia, una lamentable y falsa noticia que alguna persona inescrupulosa lanzó esta noticia y dio lamentablemente rebote, ha tenido incluso rebote internacional. Nosotros solamente legislamos a favor del deporte, no sé con qué intereses es que se ha realizado esta campaña de demolición en ningún momento. Hay cosas que están en la legislación actual, entonces yo creo que a quienes les fastidia la legislación actual deben ser más claros en decir que lo que buscan son cambios y no utilizar un proyecto como una excusa para conseguir lo que necesitan. ¿Se tomó su nombre? Sí, así es, se ha tomado mi nombre en una falsa campaña. Es así que la parlamentaria dejó la suspicacia de una confusa excusación en su contra. Ahora, debemos recordar que el proyecto señalaba que para el uso de los símbolos deportivos nacionales se requerirá la autorización del IPD. El reglamento determinará los requisitos sin la cual no es posible su participación en ningún evento deportivo internacional, afectando así a todas las federaciones. Finalmente, el tema quedó aún más confuso y con una gran interrogante. ¿Fue una metida de pata o un desesperado intento de negación?